Siempre hemos luchado por proteger nuestras lenguas, pero cuando estamos hablando de lo que se puede hacer en Facebook para los estudiantes jóvenes, tenemos que encontrar una manera de generar interés en aprender las lenguas y que podamos con eso fortalecer nuestras lenguas. Y como me di cuenta cuando era joven de que no se hablaba mucho las lenguas, me sentí inspirada a encontrar cómo podía hacer que la lengua fuera accesible para que la gente se diera cuenta de que nuestras lenguas ya nos están hablando y tenemos que fortalecerlas y hacer que nuestras lenguas sigan vivas y que la gente esté interesada en aprenderlas. Y ahí fue donde me convertí en una persona interesada en el tema de revitalización de las lenguas indígenas. Pero una cosa es eso y luego hay que mantener el interés. Si alguien quiere aprender la lengua, ¿cómo logramos que ellos sigan interesados? Entonces, lo que diría es que lo que aprendí es de que hay que generar interés, mantener el interés, seguir animando a las personas. Si, por ejemplo, hay problemas con expresarse, que algún anciano nos ayude a pronunciar mejor, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!